Ahora comienza el música pura con el soft Corazón de caramelo Eres como una en el caído del cielo Tu sonido es así que me voy por solo aquí A punto asombrado de vaquero Tu boca, tu cuero y tu cinturón Mátame un corrido, mi amor Mi amor, yo soy la cara Mi amor, yo soy la madre Mi amor, yo baby go Mi amor, yo soy la madre Mi amor, yo baby go Me llevo a su rancho, medio día Como esa madre de Me toco marichipa la moja y me besaba la piel Si me mistura, me susurra que me quiere comer Todavía me besa, ya me siento mojadita por él Quiero que seas tu mitad y yo quiero Me pongo un cuento y me jala el pelo Me dice Mi amor, yo soy la cara Mi amor, yo tu mamá Mi amor, yo baby go Mi amor, yo soy la cara Mi amor, yo baby go Oh, 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 oh Eres una vez en un rancho lejano, una niña muy linda y perdida Sola y sin batería en el teléfono, la pobre niña gritaba ¡Ayuda! ¡Ayuda! De repente apareció un vaquero alto, piel morena y muy guapo El vaquero le invitó a su casa y entre copas y un mariachi Le ayudó a recargar su batería y la llevó a su dinero feliz ¡Ayuda! ¡Yeehaw!